Silva para Valverin y el toque es atrapa Maxi Salas, lucha y gana Vargas, el colombiano juega para Gago, empieza de... El toque de Vali, el toque para Quinteros, otra vez de Vali, en el favor de Cayena, para Lermo, dominando Gago, pasó a toda velocidad. ...enjuaga con pelota detenida, tiene que ser temible. Le va a quedar para sacar la torre, va a soñar, me parece torre con Rodrigo. La sacó Moda Vargas, la sacó Vargas, aparece Gago, para Lermo para el gol. Estaba habilitado perfectamente. Ese es el reclamo de los hombres de Jujuy para con Daniel Macías. Sale tarde un jugador de gimnasio de Jujuy, en el momento que Vilos ingresa, sale el defensor, creo que es el número 3. Por él, el toque viene para Ferdonito Gago. Pero además es innecesario de probacia, Gago. Sí, claro, sí. Aparece para dejarla rápidamente en su agua, Gago que distribuye. Es que a Viquelatín está cómodo, Boca gana 3 a 0. Bueno, además dijimos, ¿no? Que es el Dream Team, es el seleccionado que tiene este equipo de Boca, que ha traído lo mejor de la zona y de los barrios aledaños, le digo. Más allá de algún jugador que retornó con Mubi Ibarra. La presencia de Vilos, de Insúa, de Daniel Díaz. Pataglia, otro que retornó. Claro, claro, es un equipo formidable en cuanto a los nombres. Y lo queda Marino, Crucobiesa. Claro, claro. Torres, claro. Creo que sin duda por nombre. Acá está Palacio que se fue a la izquierda ahora. El toque viene de primera. Tocó rápidamente Gago, la cambió toda Gago. Tranquiliza con Quintero. Presiona vida arriba, Boca con Gago. También con Insúa. Hay falta de Gago. Llega Franco Sosa. Aparece para nadie, esperaba ese remate. Muy bien Palermo. Gago, jugando. Ibarra que devuelve. Vargas, Gago. Otra vez para Vargas a mitad de camino. Y la mira pasar Quintero que ahora sí ha robado muy bien. Viene para Silva, espera Balborín. Se la va a jugar Silva. ¡Uh! Cómo se la sacó. Le estirpó, sí. Muy bien, trabó abajo y le sacó la pelota con absoluta limpieza el chico Gago. A Silva. Valborín, domina Valborín. Espera Silva. Se la sacó Valborín, me parece. No, yo la alejía. Ah, perdón, perdón, perdón. Gago. Le viene de ganar. Que abran los ojos. Están locos ustedes, dijo. Gago. Continúa Met. Abajo, cuatro, cinco. Met de Boca en el área. Cinco jugadores. Gago en la búsqueda de Palermo. Está también Schiavi. Lo sobró a todos. La viene devolviendo por él. Otra vez Fernandito Gago. Y ya no está en la cancha. Puede ser Silva. Que los pateaban talleres de Córdoba. Oyola, que lucha y gana. Vargas, que no puede. Le tiene un caño bárbaro el chiquitín. Acá está Oyola. La bajó Paribarra. Hay que ponerla contra el piso. Gago trata de hacer. ¿Y qué voy a hacer yo, no? Y bueno, usted dijo. Perdón, haga su cargo. Dijo partido. Sí, por supuesto. Nada discutible. Nada de Schiavi y Silva. Silva, la aguanta Silva para que lleguen sus compañeros. Le dio el pelotazo. Y Silva siguió de largo Oyola. Quitó Schiavi. Por parte de Oyola. Colabora Met. Quinteros. Desde atrás llegó para socorrer a sus compañeros. Meter el taco bilo. Qué bien que la hizo. ¿Cuándo va? Mete el pelotazo. Muere el que viene sacando. Gago. Aparece en escena Gago. Para Vargas. El toque para Ensúa. De primera para Gago. Otra vez para el Pocho. Schiavi. Quintero. Vargas. Quiero que llegue en el arco. No faltan nada más que dos goles para llegar a la media. Gago. Al hallito, eh. Que si no empieza. Viste que faltan dos. No necesitamos 11 goles y tienen 12. Ante el otro final. Claro. Gago. La cambió Gago. Posición de Silva. Primero el flaco Schiavi. Gago que la regala. Met que la tiene. La pone para Quintero. Cuando no se quede y se encanta Díaz. Por arriba. Qué complicado ganarle a Boca. Palermo que no puede. Primero Sosa. Otro que con la pelotita sabe mucho. Gago. La media vuelta de Gago. El bando. ¿Dónde se ubica Gago? Viene para Fernandito. Ya dominó Gago. La metió para Vargas. Que picó bien el vacío. Se quedó para recibir el catarías. Ya juega Daniel. Fernandito Gago. Le ganó muy bien Ollola. La recupera para sacar. De media distancia. Vos sabés Alejandro que los que están al lado de Diego nadie. El catarías dominando. Lo tiene certito Gago. Ya domina Gago. Ibarra que amaga. Y sigue amagando. Otra vez Gago. Allí va Gabriel Ramón. Estaba con Esquiab. Y la media vuelta para sacar finalmente el govillo. Que se gana los aplausos de la gente de Boca. Gago que Rodrigo Palacio. Ollola. Pintero. Se le explica el número. Hay falta de Gago. Bueno. Le hace bien al partido esto. Amariza para Gago. Para Gago por protestar también. Porque además de la falta. Después le protestó la anterior. Claro. Había infracción de Maxi Salas. Muy fuerte sobre Gago. Otro cambio en Boca. Se va a venir Cardoso. Ahí le va a salir bien. Y suba Gago. Esto lo viene buscando a Silva. Devuelve Esquiab. Fíjate los errores. Morel. Se adelanta Boca para presionar bien arriba. Se va a frenar Cardoso. La va a tocar al medio para Gago. La hizo bien. Se le fue a Gago la pelota. Silva. Quintero que no puede. Gago sí. Esquiab. Y Gago. Tocando caña. En la devolución Quintero. Se destaca con el Gago. Aparece para pisar el Pochinsúa. Se viene el mellichón. La gente aplaude, claro. Morel. Neri. El cataría que salió con mucha decisión para anticiparlo a Gabriel Roth. Le quedó a Gago. Neri Cardoso. Gago. La dejó corta. El panadero latido con Morel. Ah, ¿de dónde va? Por él. Lo vuelve a ir. Ibarra. Ibarra. Cuando sacó a Lacón. Completa Ibarra. Le cayó a Fernandito Gago. Acá está Gago. La pone en el área. Gago. La bajó Palermo. Y además. Libro. Miren.